El Flamengo El Flamengo Loro, por quererte, por amarte y por decirte Loro, por quererte, por amarte y por decirte Ay, cariño, ay, mi hija Nunca, pero nunca me abandones, cariño Ay, nunca, 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 pero nunca me abandones, cariño Y eso es, la cita de pobre, para producir toda O yo, yo, yo soy Es, tan solo el cariño, lo que nos agrega, es el medio cariño Y eso es, la sangre de ti, y la linda cita, que no hay para bailar Y eso es, la cita de pobre, para disfrutar Y eso es, la sinceridad Y eso es, la cita de pobre, para disfrutar Y eso es, la felicidad Vivi ya Y la fuerza arriba ¡Eh, eh, 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 eh Nyuyuyuyuyuy Te quiero, te quiero, mi vida, mi vida Te quiero como chabonca, como mazúca, por él Te quiero como chabonca, como mazúca, por él Y sueño, y sueño por vida, por vida Vivir en su mar, soñando, yo voy, regalando por nuestro amor Vivir en su mar, soñando, yo voy, regalando por nuestro amor Yo quiero que no me olvides, que no me olvides, tú traes de ti Yo quiero que no me olvides, que no me olvides, tú traes de ti Y a cambio que iré queriendo, iré adorando eternidad Y a cambio que iré queriendo, iré adorando eternidad Y todos mis besos de amor, que no son falsos, que son muy, muy sinceros Y yo quiero, y en la voz, en la lengua, en la割ta, en el bambingón No, 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 yo voy, hermoso Un sabor, un amico, el viva, para mí Ay, 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 de mi dulce amor Ay, 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 de mi amor por ti Toma de mi labio, su peso, un peso querido Dame de tu labio, su peso, un peso querido Ay, 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 de mi dulce amor Ay, 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 de mi amor por ti Toma de mi labio, su peso, un peso querido Toma de mi labio, su peso, un peso querido Nos travenos, nos travenos Nos travenos, nos travenos Amigos, sabes, haganme conocer Una mujer que aún es una niña Sabes que ni lo que se siente aún Es jovencita y es mi novia Amigos, sabes, haganme conocer Una mujer que aún es una niña Sabes que ni lo que se siente aún Es jovencita y es mi novia Amos inocencia Amos inocencia Amos inocencia No me da 10 años Soy su primer novio Su vida es sensación así en su vida, así en su vida Y si este es el amor, y si este es el amor Música Tenga, traiga cerveza, para olvidarme de ella Tenga, traiga cerveza, para olvidarme de ella Tenga, traiga cerveza, para olvidarme de ella Traiga, traiga cerveza, un vino, un licor Tenga, traiga cerveza, para olvidarme de ella 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 Gracias por ver el video.